Freno en seco, Estados Unidos le responde a la dictadura cubana. La apertura de la embajada en Cuba está pendiente de la investigación del síndrome de La Habana. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Washington aclara a La Habana que los hallazgos provisionales de la CIA no cambian el enfoque de la administración de Joe Biden. El gobierno de los Estados Unidos respondió el día viernes a la dictadura cubana que la apertura de su embajada en la isla está pendiente de la investigación del llamado síndrome de La Habana. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, MinREx, pidió esta semana a la administración de Joe Biden la apertura de las embajadas que operan bajo mínimos después de los ataques acústicos. Los hallazgos provisionales de la CIA, agencia central de inteligencia, no cambian el enfoque de la administración y no cuestionan las experiencias de nuestros colegas y familiares del Departamento de Estado, dijo ese departamento a Radio Marte y Televisión. La Habana utilizó el informe de la CIA que concluyó de manera provisional que los supuestos ataques acústicos sean el resultado de una campaña dirigida por un país enemigo de Washington. El paso lógico del gobierno de Estados Unidos con esta evidencia, con lo que ahora saben, sería dejar de lado la excusa de que se usó en su momento sobre los ataques sónicos y luego normalizar el funcionamiento y la operación de la embajada en La Habana y normalizar nuestras embajadas en Washington, dijo Carlos Fernández de Cosío, viceministro del MinREx, a la cadena estadounidense CNN. El Departamento de Estado aseguró que trabaja con otras agencias de manera urgente para llegar al fondo de los incidentes de salud anómalos y brindar atención y apoyo de primer nivel a todos los afectados. Los esfuerzos de la comunidad de inteligencia continúan y profundizarán en su análisis en un subconjunto de casos, los más difíciles de resolver, como parte de su esfuerzo para determinar si un actor extranjero puede estar involucrado. El comunicado enviado a Radio Televisión Marte reconoció que el secretario de Estado, Anthony Blinken, no tiene ninguna duda de que los síntomas de los afectados son reales. El secretario también transmitió a la fuerza laboral que haremos todo lo posible por nuestra gente, cuidarlos, protegerlos y llegar al fondo de lo que sucedió. Les dijo a todos los casos denunciados que serán tratados con seriedad y que todos los empleados y familiares del Departamento de Estado recibirán la atención que necesitan. La administración de Donald Trump acusó en 2017 a la dictadura de ser el responsable de lo que las autoridades estadounidenses calificaron entonces como ataques acústicos o sónicos, lo que sirvió para romper con el deshielo diplomático con La Habana iniciado por Barack Obama. Aunque los primeros casos del síndrome de La Habana fueron detectados en diplomáticos estadounidenses en Cuba en 2016, Estados Unidos de incidentes similares en China, Australia, Alemania e incluso en Washington. Siguiendo con las noticias, Cuba debate y la miseria como propaganda. La prensa oficial ha intentado ofrecer una visión idealizada de un grupo de niños que juegan descalzos en un terreno de béisbol en Manzanillo. Como si no bastara la complicidad de la prensa oficialista con el régimen, su silencio ante lo que debería ser noticia y su repugnante servilismo, en vez de clavar el aguijón en el carapacho hendido de una dictadura pasada de crueldad contra los manifestantes del 11 de julio, el portal cuba debate ha publicado un artículo en el cual celebra la cruda miseria que impera en los campos cubanos. La tierra de los campeones es el título del texto que aparece en medio de la crecida del descontento popular, con miles de madres denunciando que sus hijos no tienen leche, yogur, confituras ni medicinas. Miles de madres que exigen el cierre de las tiendas en MLC que las discrimina y humilla en su condición de obrera, técnicas o profesionales de un país tirado a la basura por los políticos más incompetentes jamás vistos en el hemisferio occidental. En medio de ese contexto, la prensa oficial ha intentado ofrecer una visión idealizada de un grupo de niños que juegan descalzo en un terreno de béisbol en Manzanillo, enfatizando la proeza de perseguir un sueño a pesar de no tener zapatos, pasando por alto la verdadera causa de las penurias escondidas detrás de esos pies desnudos. Cuba debate sentencia triunfante que se trata de una muestra dura y palpable de lo que son capaces de hacer los deportistas cubanos en medio de la crisis y bloqueos económicos. En un país donde las privaciones avanzan a un ritmo demencial, es fácil hacer propaganda a partir de la miseria, incluso convertirla en un estandarte de resistencia. Somos pobres pero somos felices, es la idea en la que insisten en vender al mundo sobre Cuba. Sin embargo, si los lectores pudieran acercarse a la realidad en la que viven los niños que figuran en el reportaje, probablemente no quedaría un resquicio para el idealismo. Cuba debate quiere hacernos creer además que el relevo está garantizado en un deporte que el año pasado conoció el mayor éxodo de atletas en su historia, porque lo cierto es que la miseria continúa aunque se juegue en series nacionales, se participe en topes foráneos o se firmen contratos para jugar en ligas extranjeras. Ninguna suma de dinero es garantía cuando no existe libertad y eso lo aprenderán a su debido tiempo los pequeños soñadores que hoy deslizan sus pies por el terreno sin importar cuánto trabajo político ideológico el régimen descargue sobre ellos. Los futuros peloteros del equipograma son el rostro de una Cuba empobrecida que el castrismo quiere achacar de como siempre al bloqueo de hoteles de lujo y compra automóviles para la renta al turismo. Al contrario de lo que afirma el artículo, no todos esos niños descalzos que practican béisbol llegarán a cumplir su sueño y más pronto que tarde descubrirán cuál ha sido siempre el origen de su pobreza. Las nuevas generaciones ya vienen preparadas para fingir, sus padres las protegen de cualquier contradicción advirtiéndoles que criticar al sistema es un error, pero alentándolos a emigrar apenas tengan la oportunidad. Lo que se aprecia en las fotos de Cuba Debate, además de la precariedad material que sufre el béisbol desde la base, son paripés planificados por las autoridades deportivas de grama como si se tratara de escenas cotidianas que reproducen a lo largo y ancho de la provincia. Una cancha de béisbol de la playa bastante aceptable con red y árbitro, los aprendices de artes marciales con quimbombos nuevos, los niños concentrados ante el tablero de ajedrez, como si desayunaran cada mañana con leche, avena, huevos y pan integral. Es tan grande el abismo entre la realidad y la ficción que con razón quienes leyeron el artículo se preguntaron qué tienen los periodistas en la cabeza. Todo para agasajar al nuevo comisionado nacional de béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, nombrado en septiembre de 2021 y quien, si hemos de creerle a la fuente oficial, ha participado activamente en la estrategia nacional del béisbol. Los resultados alcanzados por Cuba en este deporte durante los últimos años son suficientes para juzgar el éxito de dicha estrategia. Cuba Debate nos interesó por mostrar imágenes del comisionado, que tiene una abultada barriga como los burócratas del PCC. Con el dinero que se invirtió en pasear a Pérez Pardo y a su parasitaria comitiva por el oriente cubano para poetizar la miseria, se podrían adquirir varios pares de zapatos para esos pequeños campeones que en un futuro no lejano, talento y suerte mediante quizás jueguen en días mayores. Ojalá no tengan que sufrir en carne propia el injusto estierro de ocho años que impone el castrismo a los soñadores de largo alcance. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, no se ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente.